Ahora, los hombres, pónganse de pie, vamos a ver lo de Vaselina, que es Rayo Rebelde Es muy muy simple lo que canta el coro aquí, ajá, solo dice es rebelde, es rebelde Como si fuera, como si fuera muy verde en chino, rebelde, es un chiste Bueno, muy bien, este, entonces, se escucha Rebelde es rebelde Rebelde es rebelde Eso, ajá Cuando él termina, dice Responda De hecho, saben que, ajá, igual, ustedes cántenlo arriba, una octava arriba, Jesús y Emanuel Y ustedes, abajo O sea, ustedes canten Rebelde es rebelde Y ustedes Rebelde es rebelde Ajá Sí, señor Entonces va, entonces, dice Rebelde es rebelde Tapones de rayos y la otra que la han volado Rebelde es rebelde En sus seis velocidades volará sobre las calles Viedras polarizadas, todos nacen los mandados Rebelde es rebelde No, espera, espera, rebelde Un rebelde Y abajo, en tónica Rebelde 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 No, abajo Rebelde Son dos notas, la de antes y la de ahora Rebelde 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 Y luego Rebelde Misma nota Rebelde No, la misma nota Rebelde Rebelde ¿Igual ustedes? Rebelde Ajá Es que tú estás diciendo rebelde A ver, una vez más Sí, señor Sí, sí, sí Sí, puede ser el problema Rebelde Ahorita lo montamos contigo Sí, sí, sí La parte es así Rebelde En las calles Viedras polarizadas, todos nacen los mandados Rebelde Entonces, esperan a que él dice Canta un Rebelde Todos nacen los mandados A ver, escuchen Escuchen Rebelde Rebelde Ajá Lo voy a hacer una vez más Rebelde Tiempo dos Ajá A ver, escuchen Entonces, en el tiempo dos Rebelde Rebelde Responden Ajá Eh Con sus sentidos Los nacidos Todos nacen los mandados Con los menstruales Los mandados Todos nacen los mandados Soy rebelde Rebelde Eso es A ver, cántalo una vez, ¿canzar eso? Soy rebelde Esa, tiene agregada la letra ahora Tú sí dices soy rebelde Ok, es que en este acá Este... Solo es Soy rebelde Ajá, exactamente Ok Haz con sus seis velocidades Ok Un, dos, tres Con sus seis velocidades Volarán sobre las calles Hidros polarizados Todos nacen los mandados Soy rebelde Rebelde Perfecto, y cortito Ajá Un, rebelde Y cortan Ajá Hagámosla completa Sí se puede, chavos Es muy sencilla Un, dos, tres Oiga E, rebelde Un, rebelde E, rebelde Y eso te nació un nuevo motor Rebelde Es rebelde Tapones de rayos Y otro carburado Rebelde Es rebelde En sus seis velocidades Volarán sobre las calles Vídeos polarizados Todos me hacen los mandados Soy rebelde Eso, abajo Bueno, ya agarramos la rítmica Vamos a recordar bajar a la nota Última vez 1, 2, 1, 2, 3 Voy a ponerle dos antenas y un nuevo motor Es rebelde Tacones de rayos y otro carburador Es rebelde Con sus seis velocidades volarán sobre las calles Vídeos polarizados todos me hacen los mandados Y corto Rebelde Y corta A ver, con sus seis 1, 2, 3 Con sus seis velocidades volarán sobre las calles Vídeos polarizados todos me hacen los mandados Y entra otra canción No, misma nota Muy bien Te van a sentarse los hombres Ahora vamos a empezar a verlos solos Vamos a empezar con el principito Melisa Entonces, eres la narradora de José el Soñador Así empieza la obra Así las personas se sentaron Dicen tercera llamada Y comienzas tú a cantar solita, solita, solita Solita Así No hay nadie más Ajá Entonces tienes que Introducirnos en este mundo del musical Ajá Entonces Escucha Muchos sueñan prodigios sin par Su vida entregan por eso lograr Otros más no tienen un plan Con miedo ver que sus sueños se van Sueños se van Ajá Eso es Muy bonito ¿Lista? Sí Muchos sueñan prodigios sin par Su vida entregan por eso lograr Otros más no tienen un plan Con miedo ven que sus sueños Sueños se van Eso es Muy bonito Lo que sigue Fácil es soñar Y otra cosa es realizar ¿Es realizar? Ajá Y otra cosa Es Y otra cosa es realizar Ajá Un espacio ahí Otra vez Fácil es soñar Y otra cosa es realizar Más si lo piensas Y lo quieres De verdad De verdad Lo haces realidad Eso es todo Ajá Vamos a ir al estribillo Fácil es soñar Ok Fácil es soñar Y otra cosa es realizar Más si lo piensas Y lo quieres De verdad Lo haces realidad Eso Tienes que cantarlo con mucha magia Con mucho encanto ¿Sabes? O sea Tenemos que este Que entrar en un sueño ¿Sabes? Vámonos de arriba Muchos sueñan Prodigio sin par Su vida entregan Por eso lograr Otros más No tienen un plan Con miedo Ven que su sueño Sueño se va Eso Y métale poncha Ajá En que sus sueños Se van Eso Fácil es soñar Y otra cosa es realizar Más si lo piensas Y lo quieres De verdad Lo haces realidad Y ahí entras tú Ajá Muy bien Elisa Gracias 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 Entonces Bueno Más o menos Ya te la sabes Hanser Si veo algo Que no me gusta Te di ¿Sale? Ok A ver Voy a ponerle Voy a ponerle dos sonteras Y un radiomotor Gracias Tapones de rayos Y otro carburador El tapones de rayos Según yo es Tapones de rayos Y un Nuevo Ajá O sea que está haciendo el tapón Tapones de rayos Y otro carburador Ajá Tapones de rayos Y otro carburador Ok Eso Ajá A ver Voy a ponerle Un nuevo motor Ahorita está alargando La Claro Voy a ponerle dos tapones Y un No voy a ponerle dos antenas Ah claro That's right Voy a ponerle dos antenas Y un nuevo motor Tapones de rayos No Tapón Tapones de rayos Y otro carburador Es importante eso Porque Esto es un rock and roll Ajá Que el rock and roll Tiene una La progresión de acordes Del rock and roll Es muy muy simple Ajá Solo son así Tres acordes Ajá Primero Cuarto Otra vez primero Y cuando vamos a regresar Hacemos Quinto Cuarto Primero Solo son tres acordes Que nos encienden Y nos hacen bailar Entonces Si no haces No pasamos nunca al cuarto Y nos quedamos en el primero ¿Sabes? Ok Da Voy a ponerle Un, dos, tres Voy a ponerle dos antenas Y un nuevo motor Tapones de rayos Y otro carburador Con sus seis velocidades Volará sobre las calles Vidrios polarizados Todos me hacen los mandados Soy rebelde Soy rebelde Eso Exactamente Esto lo tienes que cantar Con mucha onda ¿Sabes? O sea, lo tienes que cantar así Con Tu así Con Con cuero así Y tu vaselina Y sabes así Muy galán ¿Sabes? Tienes que cantarla así Super galán Una vez más Entonces Ella termina de cantar Voy a ponerle dos antenas Y un nuevo motor Tapones de rayos Y otro carburador Con sus seis velocidades Volará sobre las calles Vidrios polarizados Todos me hacen los mandados Soy rebelde Eso Entonces yo voy a O sea, es como que sentir el Exactamente Tienes que sentir que se prende ¿Sabes? Ajá Yo pensé que iba al No, no, no Así está bien ¿Ok? Gracias, Hansel Y luego sigue Una Este Mezcolanza que hicimos Entre dos temas Entre Si no puedo amarla De Bella y Bestia Y No sé cómo era amarlo De Jesucristo Superestrella Entonces María Magdalena Vas a ser tú, Carmen Ajá Y la bestia O el bestia Vas a ser tú, Ronald Ajá O es que pusieron Paco Ay, sí Pusieron Paco Perdón Es Paco, no, no Es No, no Es Ronald No, soy Ronald Muy bien Entonces Este ¿Viste la película De la Bella y la Bestia, Ronald? Ajá Cuando eres malo Horrible Despiadado Y cruel Pero tienes tu corazón Y una rosa Que lo demuestra ¿Sabes? Entonces Esta es la canción Que termina el primer acto Ajá Y con la que nos damos cuenta Pero lo que pasa es que él Enamorar ella de ti No, no la puedes amar Por eso elegimos estas dos canciones Porque son como amores Que parecen imposibles ¿No? Increíble Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Siguiente cómo va Tiempo atrás debí saber ¿Lo repetimos? Sí Tiempo atrás debí saber Lo que sigue Todo lo que pude ser 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 Perfecto Pegamos las dos frases Tres, cuatro Tiempo atrás Tiempo atrás debí saber Todo lo que pude ser Y sigue, escúchalo Si yo hubiera sido bondadoso Si yo hubiera sido bondadoso Eso Y lo tienes que cantar como una bestia No como un corderito ¿Ok? Así, tienes que cantarlo así, grande Todo Ahorita no te preocupes Este... Después te ponemos pelaje A ver Desde el principio Ajá Un, dos, tres, cuatro Tiempo atrás te vi saber Todo lo que pude ser Si yo hubiera sido bondadoso Y entras tú Ajá Aquí se van a estar así como quitando el micrófono Están combinadas las dos canciones Ajá Es muy importante Ronald Que tengas la melodía muy muy bien presente ¿Cómo va? De todas las que un piano O un clavicordio Va a estar haciendo la melodía Ahí como en los arpegios Bueno, si... Si yo hubiera sido bondadoso Ajá Entonces ahí arriba está haciendo la melodía ¿Viste? Vamos a ir una vez así con el acompañamiento Va Un, dos, tres, cuatro Tiempo atrás te avisa a ver Todo lo que pudo ser Si yo hubiera sido bondadoso Si yo hubiera sido bondadoso No sé cómo es de amarlo ¿Cómo debo tratarlo? Ya cambié Sé que cambié Y ahí te roba el micrófono otra vez la bestia Ajá Entonces ¿Lista? Un, dos, tres, cuatro No No sé cómo amarlo Cómo debo tratarlo Ya cambié Sé que cambié Eso, o sea Entre menos Entre menos inflexiones Fiorituras Todos así en general Chavos, escuchen Casi todos Tienen un poquito de vicios De fiorituras Y de adornos Que son muy bonitos en el pop Pero que aquí Se convierten en una interferencia Entonces Si lo hacen Ya no sé qué están diciendo Así Ya empiezo a escuchar así Como un garigoleo ¿No? Entonces Es muy importante la letra y todo eso Cuéntenos de olvidar eso Y como si fuera un piano Un instrumento Las puras notitas ¿Sale? Sale A ver una vez más No No sé cómo amarlo Eso Cómo debo tratarlo Ya cambié Sé que cambié Eso, muy bien Y entonces aquí Entra otra vez la bestia Que no había terminado De cantar su canción Y dice No existe belleza No existe riqueza Es una escala para abajo Ajá Tres Cuatro No existe belleza No 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 existe riqueza No existe riqueza No existe riqueza Eso Pregunta y respuesta No existe belleza No existe riqueza Eso Ajá Tres Cuatro No existe belleza No existe riqueza Y regresa María Magdalena Porque le interrumpiste Ajá ¿No sería un poco Como contarle la canción entera a ella Y luego a él Y luego entremezclarlas Como para que la entiendan Es que Es que nunca la cantan completa No, ya Pero para que la entiendan Y luego se las dividimos ¿No? Puede ser Ok Bueno, lo que es que Ya nos falta una frase Sí, sí, sí Entonces Mira, lo que sí Entonces ahora entramos A tu puente Ajá Lo que tenemos ustedes En sus M3 Espero que les pongan Las versiones originales Para que sepan De donde hicimos Este menjurje ¿No? Para que digan Ah, claro Ah, sí Porque así Lo que sigue es Debo desistir Debo de gritar Debo hablar de amor Mi pasión nuestra Nunca pensé a grabar así ¿Quién hoy va a pensar? Perdón ¿Quién hoy va a pensar? Ajá Entonces ese es nuestro Climax, building, puente Así tenemos que Así Sorprendernos De hecho De hecho Hay fermata en Se, se, da, da, pa, pa O sea Ahí debe ser un poco Sí Es un poco más lento Yo siempre monto más acelerado Pero en la vida real Es un poquito menos El más cafeína Si no va entonces ¿Depues no es el chiquier que esa? Es que se va empalmar No, no Se va empalmar Ahorita hacemos un contrapunto Ajá No te preocupes Entonces debo desistir Ajá Ok Debo desistir No, debo desistir Ah, debo desistir Ajá Claro Es porque ya existes ¿No? Ok A ver Debo desistir Debo de gritar Debo dar mi amor Y pase un mostrán Nunca pensé a grabar así Nunca pensé a grabar así Ajá Y ahorita Y ahorita sí que es una grabar Pero lo que queremos Es precisamente que no te dé miedo Ajá Que le grites así Que salga así un voz a rock Si sale el gallo es mejor que salga ahorita ¿Sabes? No, papá Nada más indiesa Exactamente Queremos que le metes así 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 Ok Debo desistir Debo desistir 3, 4, 1 Nunca pensé a grabar así ¿Quién lo iba a pensar? Eso Muy bonito Muy bonito Esa es la idea ¿Sabes? Perfecto Muy bien Y entonces Ahí mientras que ella cantó esto Dice Así es así Ajá Así es así Ajá Entonces Escucha donde entra Ella dice Debo desistir Debo desistir Así es así Te unes con ella ¿Para qué? Cuando dice ella Acabar así Tú dices Así Ajá Y así poncho Poncho Ajá Entonces ella dice ¿Qué? ¿Cómo comenzaste a dar así? ¿Para así? Sí Acabo en el acabar El final del acabar Ajá Entonces dice Otra vez Así es así Debo hablar de amor Y pasión mostrar Nunca pensé que para sí ¿Para sí? ¿Qué sé? ¿Para sí? ¿Para sí? ¿Para sí? ¿Para sí? ¿Para sí? ¿Para sí? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Para sí? ¿Para sí? Para sí Es para sí Eso, 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 eso Muy bien Debo desistir Debo de gritar Debo hacer mi amor Mi pasión mostrar Nunca pensé que para sí Quiero y va a pensar Que el mundo sea sin mí Esa es el final de tu canción Ajá Es otra escala Que el mundo sea sin mí Ajá Que el mundo sea sin mí Ajá Pero, pero, ya la séptima, la sensible ya no está O sea, fíjate Oh O sea, no está Se ha sirvido Directo Sin mí Ajá, exactamente Antes del sin puedes respirar para que se alargue, alargue, alargue Si tienes un fiat increíble lo respires Que el mundo Que el mundo sea sin mí Largo, hasta acá Largo, 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 largo No tan largo, hasta que veas que se corta ¿Verdad? Hacha Muy bien Déjame decir una cosa, Rafa Este La bestia, entonces, tiene un hechizo porque se portó muy mal Este, fue muy egoísta, pero es un príncipe Entonces se convierte en una bestia Y tiene que lograr que alguien se enamore de él Él se empieza a enamorar de esta chava que tiene cautiva Y se da cuenta, fíjate lo que lo dice, ¿no? Este Tiempo atrás debí saber lo que pudo ser Si yo hubiera sido bondadoso No existe belleza No existe riqueza Pero si ha de ser así Que el mundo sea sin mí O sea, el tipo está decidido a tirarse de la torre Y de hecho, lo que sucede en la obra de teatro Es que el tipo empieza a escalar Hasta que llega arriba de la torre Y grita esa última nota Arriba, me explico, ¿no? Y que el mundo sea sin mí Arriba Y hace cuenta que el paso siguiente prácticamente sería que se tirara ¿No? O sea, es una cosa como muy heroica ¿Sí? Perfecto Muy bien Entonces Terminamos con esto Nuestra mezcolanza de las dos canciones Vamos a hacerlo Una vez más Uno por uno Repasando Ajá Ahorita sin que cante el otro Vamos para ver que no haya problema Tiempo atrás debí saber Eso, muy bien Vamos a ver Dos, tres Tiempo atrás debí saber Todo lo que pudo ser Si yo hubiera sido bondadoso No sé cómo amarlo Cómo debo tratarlo Ya cambié Sé que canoce Es tu bello reza Entonces No Escucha cómo dice ella Cómo debo tratarlo Ya cambié Sé que canoce No existe belleza No existe belleza No, no No existe belleza Eso, eso, ajá, ajá Ustedes pueden hacerlo Entonces No existe belleza No existe riqueza No existe riqueza Sí Tengo de impostor Quiero críe que no hay va a pensar que no hay va a pensar está dando la entrada de Checar o sea, para el que porque ese que es muy importante entonces ella dice que no hay va a pensar que el mundo se ha sirvir te quedas en la nota y luego bajas medio tono o sea haces y entra el Fandango Dancing Club y como Dan Chavas no apenas entraste al Congar está muy lindo esto muy bien, muy bien vamos a hacerlo otra vez a ver desde Debo Desistir Debo Desistir debo de gritar debo hablar mi amor mi pasión mostrar nunca me seré para ti quiero y va a que el mundo se ha sirví un uno dos tres muy bien muy bien perfecto ya vamos de Gannick gracias y que nos falta un